Bueno, para finalizar entonces, el mensaje que quería dejarles es la sísmica que usualmente tenemos, efectivamente si tienen información necesaria para mejorar la interpretación estatigráfica, especialmente en la parte inferior de la formación carbonera y esto lo logré o se puede lograr primero haciendo una interpretación sísmica bastante detallada para eso utilicé o me apoyé haciendo un mapa de tiempo geológico relativo lo cual pude combinar con el atributo de afinamiento de espesores lo cual al combinarlo y utilizando las herramientas tanto estatigráficas como el diagrama de Wheeler así como la geofísica haciendo descomposición espectral podemos identificar zonas de adelgazamiento de espesores que permiten correlacionar zonas de baja producción debido a que esta baja producción se puede ver a erosión de que la arena que estamos buscando no se encuentra efectivamente en la zona o la conexión que pudiera existir entre estas arenas que pudieran encontrarse por debajo del contacto o petróleo con arenas superiores solamente me queda decir gracias a PaleoScan que fue el software que utilicé para realizar esto y también a los organizadores por darme la oportunidad de presentar y disculpe por el dolor de cabeza que les di gracias yo quería preguntar si has que espesor has logrado iluminar de canales y si lo has corroborado con pozos llegamos a identificar bueno, en esta zona no voy a dar detalles pero vamos a poner un número redondo de que hay más de mil canales perforados entonces pero a la vez de que hay mil canales perforados son pocos los que han llegado a la base de esta zona debido a que literalmente no es un objetivo económico entonces para contestar tu pregunta he llegado a iluminar canales que tienen espesores entre 10 y 15 pies como este que les mostré les mostré en la imagen sobre todo en la parte inferior porque mientras más someros nos hacemos por supuesto los canales se ven mucho más claros pero en la parte inferior que es lo que nos importa más o menos entre 5 y 10 pies aproximadamente ¿otra pregunta? gracias Rodríguez muy interesante la presentación tengo una pregunta y es en cuanto al diagrama de Woodward que después se puede plasmar directamente desde la sísmica ¿cómo podrían determinarse si las hubiera las discordancias como para conformidades o son más bien paralelas cuando son muy angulares? de nuevo a pesar de que por supuesto no vamos a decir que el software lo hace todo pero el software lo que te da es una guía y ya queda por parte del usuario identificarlas entonces en este caso en este set de datos que utilicé no hay ningún caso que pudiera identificar como tal y así que no no sé cómo decirte porque pero sí se puede debido a que uno como usuario es el que tiene la última palabra con respecto a este tema Rodrigo sí, gracias una pregunta en las slides que presentaste en la sísmica no había digamos eran era la parte estructural digamos era muy no se veía era muy simple ¿qué hacer cuando te encuentras con zonas de sombra de falla durante el picado en tiempo? o sea ¿cómo lo sugiere su manejar o cómo lo eso es un tema bastante interesante en estas zonas y claramente no hay fallas evidentes pero sí en la zona de los llanos en algunas zonas se empiezan a evidenciar fallas que el mayor problema es ese mi mi sugerencia es y de nuevo apoyándome con la tecnología de este software lo que nos permite es al momento cuando yo les muestro la interpretación de tope a base de cada uno de los horizontes él trata de respetar este espesor entonces la zona de falla no vamos a decir que se elimina pero se conservan los espesores lo cual te permite tener una mayor control con respecto a esto lo importante de nuevo es saber si es una zona de falla o es un dragging o es un pull up con respecto a esta zona y bueno ya que mencionas sobre ese tema otra de las grandes preguntas que se hace con la sísmica o el uso de la sísmica que se pone en duda en los llanos de Colombia es que si hay sombra de canales entonces este tema lo trabajé por mucho tiempo y en amplitud estas zonas estas sombras de canales si están presentes pero cuando uno lo lleva al espectro de las frecuencias estas zonas desaparecen entonces eso también es una ventaja en este caso no quise extenderme más pero efectivamente y no he tenido oportunidad de trabajar con zonas de falla pero creo que al llevarlo al espectro de la frecuencia esta zona de falla también debería disminuir Buenas tardes gracias por la presentación tengo una pregunta ha pensado o ha trabajado en dirección a identificar fluidos de estos canales o algún tipo de indicio que le pueda identificar que tipo de llenado tienen los canales no debido a que no tengo la información pero sería bastante interesante evaluar hacer algún tipo de ABO o algo así es importante también resaltar que por supuesto ABO y todas estas técnicas que se han desarrollado se desarrollan en el Mar del Norte Golfo de México los cuales funcionan de forma perfecta pero al momento de calibrar este tipo de técnicas en esta zona no es tan sencillo entonces no sé si se pudieran primero si se pudieran utilizar y adicionalmente si son en tan efectiva y relacionado a tu pregunta debido a que el problema que tenemos siempre es que la densidad del hidrocarburo y el agua es tan parecida que entonces habría que hacer un análisis especialmente de la ubicación o donde entonces el hidrocarburo se está acumulando en si en zonas espesas o zonas un poco más elgadas pero bueno yo tengo una pregunta ¿qué tan importante es preservar amplitudes en el procesamiento? es importante pero yo creo que más importante es conservar hasta los gathers originales porque usualmente ni siquiera se conservan los gathers como tal y dependiendo para qué uno lo quiere usualmente cuando uno hace este tipo de interpretaciones lo que uno busca es buscar los canales entonces la preservación de amplitudes como que hay un trade off entre hacer un boosting de estas amplitudes como el objetivo de identificar estos canales pero en verdad no he trabajado con esta información pero creo que sería bastante importante debido a que evaluar la sísmica desde el punto de vista de fase y frecuencia para eso si hay que tener una buena conservación no de las amplitudes pero del dato sísmico original que sería un poquito más correcto decir listo bueno muchas gracias con esto cerramos entonces la sesión de ahora les recuerdo vamos a un pequeño